En el Club 700 Hoy, un videotour por una de las maravillas arquitectónicas del Gran Imperio Inca y la impresionante historia de Anne-Marie Graña. Yo vivía para drogarme, fui abusada sexualmente en dos oportunidades. A veces me disfrazaba de hombre, dormía en las calles. Hola y bienvenidos nuevamente al Club 700 Hoy. Pónganse muy cómodos para que juntos disfrutemos de este, su programa. ¿Qué tal? Como dijo Verónica, en una edición pasada va a estar de película. Ah, bueno, pero de película, bueno Osvaldo, porque hoy en día se producen tantas películas que no dejan nada bueno, no tienen un mensaje positivo ni nada digno de admirar. Bueno, tienes razón Verónica, porque entonces vamos a estar comenzando nosotros con algo verdaderamente digno de admirar. Así es, me parece una muy buena idea Osvaldo. Así es que vámonos con Carolina Aguilar, quien nos va a guiar en un videotour a través de una de las maravillas arquitectónicas que se encuentra en Perú. ¿De dónde eres? De Argentina. ¡Ah, de Argentina! Nos encontramos con... Marco. Y... Nos encontramos en el pueblo de Aguascalientes, a orillas del río Vilcanota, uno de los ríos más importantes del Perú. Nos encontramos en la entrada principal y ahora por fin conoceremos el misterio que revela Nacho Pacho. Machu Picchu, ubicada entre las alturas de la serranía peruana, representa el legado arquitectónico de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. ¿Qué tal, señor Armando? Él será nuestro guía y nos acompañará en este largo e interesante recorrido. Majestuoso, increíble, sorprendente. Son algunos de los calificativos que utilizan todos aquellos visitantes que se enfrentan a esta imponente construcción. Nos encontramos en el sagrado Templo del Sol. La perfección de labrado en sus piedras y la calidad del granito definitivamente nos hace pensar que este era uno de los lugares más importantes para los incas, donde adoraban a su principal dios. Esta es una escalera labrada, inclusive con el pasamanos. Lo más interesante es que es solo un bloque de piedra. Bueno, nos encontramos en el lugar más visitado de Machu Picchu, el intihuatano o más conocido como el reloj solar. Aquí, el primer rayo de sol que caía sobre las aristas reflejaba sobre esta mesa aureolas del sol y el inca, al poder observarlo, podía determinar si tendría un buen año o no. Nos encontramos en la Plaza Mayor del Santuario de Machu Picchu. Y algo que realmente ha llamado nuestra atención es tratar de entender cómo estas piedras de semejante tamaño han podido ser trasladadas sabiendo que en esa época no se contaba con condiciones adecuadas. A casi un siglo de su descubrimiento, Machu Picchu se convierte en uno de los lugares preferidos por los turistas, ya que significa enfrentarse a la historia viva y grandiosa de la civilización inca. Un lugar muy interesante, Osvaldo, pero además deben de estar muy orgullosos en Perú porque fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en el 83. Así es, una de las grandes preocupaciones que hoy en día tiene la UNESCO, cómo el turismo afecta a esta verdadera reliquia histórica que la humanidad hoy en día tiene. Muy interesante, así como lo tenemos todo en Latinoamérica. Son ruinas con tanto valor, patrimonio de la humanidad. Y además es un lugar precioso para que todos los turistas vayan a ver. Pero bueno, no se vayan porque en un momento más estaremos de vuelta por Perú, esta vez para conocer la verdadera historia de Anne-Marie Graña. No se la pierdan. Portaba un revólver conmigo para... Nunca lo disparé a nadie, pero sí lo usaba para defenderme, disparaba al aire para que la gente no se me acercara mucho. El Señor hará algo especial. Creemos y estamos convencidos que la sede, la fecha, las organizaciones y las personas involucradas afirman que Expo Cristiana Tabasco es un evento dentro de la voluntad de Dios. Ahora te toca a ti ser parte de este gran evento. Vamos todos a Tabasco, del 12 al 14 de marzo. Expo Cristiana, invita. Reserva tu stand. Y como siempre, los invitamos a que nos llamen por teléfono aquí al Club 700 Hoy. Hay muchos amigos que estamos esperando tu llamada. Cualquier consejo, pregunta o si quieren conocer más acerca de lo que es el Club 700 Hoy, márquenos por teléfono, al teléfono que aparece ahí en sus pantallas. Bueno, la mujer que ahora vamos a conocer lo tenía todo en la vida, pues venía de una familia muy acomodada de Perú. Sin embargo, un día su vida dio un vuelco dramático y ella experimentó lo que es el lado durísimo de la vida. Veamos juntos la historia de Anne-Marie Graña. Anne-Marie, nació y creció, rodeada de empleados y criada por una institutriz francesa. Hija de una reina de belleza, nieta de un embajador. La hija de un potentado magnate de la pesca y la construcción. A los seis años, la familia Graña se divorcia y Anne-Marie queda con su madre. Mi mamá se metió a la televisión, se hizo famosa, ganó varios premios. Entonces, a la casa siempre iban productores, actores, siempre estaba llena de gente. Habían fiestas, etcétera, etcétera, droga, de todo. A los 14 años, fue expulsada de su casa por problemas con su madre. El distanciamiento familiar la hizo refugiarse en el alcohol y las drogas. Discotecas y narcotraficantes eran amigos de su vida diaria. Una vez que yo había conocido ya gente que estaba bien metida en narcotráfico, con los carteles de Colombia, etcétera, etcétera, en ese momento yo tenía toda la droga que yo quería, hasta que un día ellos salieron, se fueron presos, ¿no? Y yo me vi con un gran vicio a cuestas. Entonces empecé a robar, me involucré con criminales prófugos de la justicia, ¿no? Yo vivía para drogarme. Fui abusada sexualmente en dos oportunidades. Portaba un revólver conmigo para... Nunca lo disparé a nadie, pero sí lo usaba para defenderme, disparaba al aire para que la gente no se me acercara mucho. A veces me disfrazaba de hombre, dormía en las calles. Me quedaba dormida. A veces a los cinco días de haber estado consumiendo, que ya estaba un poco cansada, ¿no? Sí. A los cinco días recién caía rendida. Despertaba, entonces comía, reponía fuerzas y a lo mismo. Uno volvía y jugaba el mismo partido. Así es. Guau, guau. Día tras día. Esa era mi vida. Hasta que un buen día me involucré en un asalto y robo a mano.